Tengo curiosidad por saber cómo eres Si te gusta ir al cine y qué hacer lo viernes Qué tan difícil es robarte unos minutos Y si debo pagar o tengo que hacer puntos Me interesa saber si alguien besa tus labios Si estás enamorado o te han decepcionado Que es lo que necesito para estar contigo Con quien hay que pelear por ser más que tu amigo Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire en tus ojos Dime qué tan difícil es emocionarte Y dónde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo Ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quién haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta dónde tengo que sacrificarme A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo Que es lo que debo hacer para que estemos juntos Y de veras Vieras cómo me interesas Chiquitita Estoy interesado en cumplir tus antojos Para lograr que un día me mire en tus ojos Dime qué tan difícil es emocionarte Y dónde está la fila para conquistarte De veras me interesa tenerte conmigo Ser ese que te abrace cuando tengas frío El que te haga cosquillas para que sonrías Quién haga que no sientas las horas del día Dame los requisitos para enamorarte Dime hasta dónde tengo que sacrificarme A dónde hay que llamar para entrar en tu mundo ¿Qué es lo que debo hacer para que estemos juntos?